¿Cuándo empezaste a sentir la necesidad de meterte en la solución de ese problema del reciclaje de UNICEL? Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto a principios de 2011 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en Luna. Nosotros vimos que era necesario darle un correcto manejo a este material ya que era el único que no se separaba y que no era recolectado por los acopiadores ahí dentro de la universidad. Y nosotros veíamos en nuestro día a día que la gente levantaba el papel, el cartón, el aluminio y el vidrio, incluso llegaba gente con bolsas de PET que lo llevaban y sacaban negocio de esto. Lo único que daba por la cuestión del volumen y que llamaba mucho la atención era el UNICEL. Entonces nosotros iniciamos este proyecto buscando qué era para empezar el UNICEL y cuál era el impacto que tenía. Y así fue que nosotros pudimos comenzar a trabajar con una empresa que fabrica este material, Darte México, que nos ha estado apoyando para nosotros poder desarrollar este proyecto. ¿Darte México es una empresa mexicana? Así es. ¿Y cómo se acercaron ahí a esto? En nuestra búsqueda de información sobre materiales de este tipo de UNICEL, vimos que ellos tenían una planta en Atlacomulco en la que ellos transformaban el material y ellos lo, pues por así decirlo, lo reciclaban. ¿Ellos ya lo reciclaban? Ellos lo reciclaban, pero parte del proceso no se hacía aquí en México porque no había una tecnología que fuera eficiente y que pudiera hacer todo el proceso. Qué absurdo, exportarlo para devolverlo después importar, costosísimo, ¿no? Exacto. Entonces fue ahí que nosotros decidimos que teníamos que hacer una tecnología 100% mexicana que fuera eficiente. Y empezamos a trabajar con el proyecto y lo que pudimos hacer fue diseñar una máquina que hiciera todo el proceso de reciclaje. Déjame te explico cómo funciona. Nosotros metemos nuestro vasito de UNICEL, puede no estar lavado, simplemente que no vaya la media pieza de pollo que no nos acabamos o el medio vaso de atole. Nada más con sacudirlo es suficiente. Entra a nuestra máquina, se tritura en pequeños pedazos y después entra a una parte que es un tornillo sin fin que va a arrastrar el material, lo va a compactar y lo va a calentar para derretirlo. Y esto funciona como si nosotros estuviéramos haciendo espagueti en una máquina de pasta y al final salen unas pequeñas tiritas. Nada más que estas tiritas en nuestra máquina, en vez de ser de masa, son de un material rígido del que está hecho el UNICEL poliestireno. Este material es completamente rígido, se corta en pequeñas pelotitas que se llaman pellets y estas pellets se venden como materia prima para crear nuevos productos plásticos como juegos de geometría, ganchos para la ropa e incluso marcos para fotos. Oye, no me ventes. ¿Y cuánto tiempo tardaron en dar con la maquinita tú? Tardamos alrededor de dos años en que surgió la idea hasta que nosotros pudimos presentar un prototipo funcional. ¿Quién la patrocinó? Gran parte del proyecto salió de nuestros bolsillos y otra parte fue apoyo de DART de México. ¿Y cuánto costó más o menos? El costo final del prototipo son alrededor de 70 mil, 75 mil pesos. No es caro, para una empresa no es caro. No haber deducido de impuestos, ¿no? Claro, bueno, para... Yo no hay mucho chiste, de todas maneras no quiero menospreciar la empresa. Claro, no, para un estudiante... No, bueno, olvíralo. Pues dos o tres botillas de ron al mes menos, ¿no? Claro. Que no se hagan huelles, que le meten en los sábados y los viernes, pero bueno... Es de los jueves. Ese es otro asunto. ¿Tú sabes qué eran los jueves en tu facultad? ¿Era los jueves? No, es de los lunes. Ah, bueno. Hoy día en la UNAM es así. Sí, pues en la UNAM es así. Es gratuita, pero ¿qué tal los pomos, no? En todo lo de los automóviles en la casa. Claro, por supuesto. Oye, entonces, ahora, ya tienen la máquina, ¿y ahora qué? Nosotros tenemos el prototipo, ahora es nuestro trabajo el poder escalarlo a un nivel industrial que pueda atender la demanda que hay en el país para poder atender el reciclaje de toda esa cantidad de unicel que hay. Es escalarlo y vamos a iniciar una red de acopio y de reciclaje aquí dentro del Distrito Federal para poder, ya teniendo un caso de éxito, replicarlo a nivel nacional y por qué no a nivel internacional para que, bueno, nuestra finalidad dentro de nuestra empresa más que nada es la parte de impacto al ambiente y a la sociedad. Ahora, dime una cosa, ¿cuánto se consume en México de unicel, independientemente de lo que llega importado como embalaje o como producto terminado, los vasitos de unicel importados, que me imagino que China nos va a estar exportando también esos vasitos, que tienen detectado ustedes que se produzca en México, ¿cuántas toneladas de los productos? De producción de unicel son anualmente alrededor de unas 60 mil toneladas, que son los datos que se tienen de producción. ¿Hay alguna idea de cuánto se está importando? Actualmente en el mercado mexicano no se importa como tal unicel terminado, más bien el unicel que llega del extranjero es el que puede venir protegiendo productos electrónicos. ¿Cuánto vale hoy? No vale nada el unicel, porque nadie le ha dado el poder del reciclaje, por ende no cuesta nada. Y kilos no quiero saber cuántos camiones necesitas juntar para tener un kilo de unicel, o sea, debe ser carísimo, ¿no? ¿Cómo le quieren...? O sea, la única manera que va a ser atractivo de que la gente decida acopiarlo es que va a ganar dinero. Claro. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, como bien dices, es muy complicado por la cuestión del volumen, tenemos que recordar que el unicel es 95% aire, entonces acopiar este material pues sí es algo problemático. Sin embargo, nosotros estamos buscando alternativas y nuestra idea es generar una economía nueva, una nueva cadena de valor en este material que no tenía ninguna valorización a través de nuestra tecnología. Y así nosotros poder generar nuevos empleos y nuevas oportunidades para gente, pues, desde la persona que acopia el material que ve en los rellenos sanitarios o en los botes de basura que saca el material, nosotros poderles dar una retribución. Todavía no tenemos estimado un volumen que podemos nosotros acopiar, pero creemos que con nuestra tecnología se podrá eficientizar ese proceso y poder valorizar bien el material. ¿Cuándo van a comenzar a tratar de hacer los ejercicios de piloto? Bueno, nosotros esperamos que, pues ya no, pero estamos en un proceso que es a través del apoyo que hemos tenido con el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Medio Ambiente, para poder iniciar un piloto, esperamos en diciembre de este año, pero lo más seguro es que lo hagamos durante 2016. A la par de que estamos desarrollando la tecnología de... Y vean, ¿por qué no se agregan a ejercicios interesantes de recolecta de PPN, por ejemplo, en Monterrey o en Guadalajara? Acá me pasas ese dato, le dicen que cuál es la empresa en Guadalajara que está reciclando de manera... o en Monterrey que está reciclando de manera muy eficiente los productos. La basura le está dando un nuevo sentido a la pepena, le está dando cooperativas de pepenadores y, ¿sabes qué?, que están triplicando sus ingresos. Creo que es en Monterrey, ¿verdad? Es en Monterrey. O sea, se agrega... Si ya están esos ejercicios que son no solamente sustentables, sino socialmente responsables, agregan esta cadena, nueva cadena de valor a sus productos para que los pepenadores, ahora ya organizados como cooperativas, incluyan entre sus redes de pepena, también la recogida... si han de encontrar un chorro de unicel, entonces en lugar de que lo tiren o que no lo recojan, pues lo acaban recogiendo porque finalmente para ellos va a ser un plus. Claro. Diego, nosotros estamos conscientes de que tenemos que ocupar la infraestructura que tenemos y dignificar mucho esta labor que hace el personal de pepena, que a lo mejor es un menospreciado, pero yo lo he vivido junto con mis compañeros en carne propia, su labor es algo extraordinario y que no es sencillo. Claro. Entonces creo que debemos de fortalecer estos eslabones para poder crear una economía fuerte alrededor de este material. El dato de la empresa es del Tarec, el director es Fernando Noroña Pedrosa, es de Monterrey, Nuevo León, y ellos trabajan con pepenadores de plástico, apoyándoles en su formalización para que se vuelvan microempresarios y construyen centros de acopio para ellos. Del Tarec, pues digo, ya tienes el no, vas por el sí, finalmente de que lo tengan que hacer a un lado y no lo recojan, a que lo recojan y puedan poner y ganar un poco, hay que ponerle al principio valor a ese reciclado, ¿no? Así es. Y me imagino que la empresa que a ustedes les ha apoyado será la primera interesada en poder recibir los beneficios de su inversión, ¿no? En el caso específico de la empresa de la que estamos hablando, ¿cómo se llama? Darte México. Darte México. Sí, junto con ellos nosotros estamos buscando crear un sector que sea enfocado al reciclaje de este material y que sea tanto la parte de producción a través de Darte México, la parte del reciclaje a través de nosotros y a través de nuevas empresas que fabrican productos del material reciclado de UNICEL, crear productos de uso común. Ustedes ya tienen productos elaborados a partir del UNICEL, del reciclado del UNICEL, ¿qué son? Específicamente estamos trabajando con una empresa que tiene este material de UNICEL reciclado que fabrica marcos fotográficos. ¿Fotográficos? ¿Qué más? Bueno, ese es su principal sector. ¿Y qué más se puede hacer con lo que se te pegue la gana? Claro, macetas se pueden hacer. ¿Quién? ¿Macetas? Se puede hacer cualquier cosa, depende mucho del molde que nosotros pongamos. De hecho, se puede hacer cualquier tipo de molde y, bueno, el límite es la imaginación. Pero lo más común son ganchos para la ropa y juegos de geometría. Pero macetas, es que se me ocurre toda una cadena productiva y todo un involucramiento con escuelas, con asociaciones, es impresionante. Es una muy buena idea el poder incorporar a las escuelas y darles algo a cambio a las escuelas. A las mamás. O a las mamás, o a la asociación de padres. Conozco una primaria en Ecatepec que ofrece regalar tablets a quien lleve su peso en PET. Si el niño pesa 25 kilos, llevas un niño de primaria, por supuesto. Lleva 25 kilos de PET y le dan una tablet. Son apoyos gubernamentales. Bueno, cualquier cantidad de historias que se pueden hacer a partir de esto. Lo de las macetas es una idea que puedes trabajar. Como no hay cosas, además hay una serie de agrupaciones de productores de plantas, ¿no? Sí. Invernaderos, en fin, hay muchas oportunidades. ¿Una idea de cuánto cuesta el kilo del UNICEL reciclado? El material que tenemos del UNICEL reciclado se llama poliestireno. El poliestireno virgen anda alrededor, la última vez que lo revisé, digo, es difícil tener la cifra, más con la cuestión de la baja del petróleo. Sí, bueno, era de alrededor de 18 pesos por kilo. Y nuestra máquina nos permite tener un precio alrededor de 10, 11 pesos por kilo. Pesos por kilo. Y el virgen es de 18. ¿Tiene algo que demerite el virgen sobre el no virgen? Bueno, hablamos específicamente de poliestireno. Claro. Solo es la cuestión para el uso final, que por norma... ¿Demerita? ¿Demerita la norma ambiental? De la norma ambiental, no se puede usar para productos que tengan contacto con alimentos. Y la cuestión de que el virgen es completamente transparente. Nosotros, precisamente, el UNICEL que tomamos de posconsumo, que son los vasitos de UNICEL o las charolas, ya no es completamente transparente. Pero tienen las mismas propiedades que el material virgen. La única cuestión es la parte visual. Ese es el único cambio que hay. Bueno, pues ahí van, ya hicieron lo más difícil, finalmente. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, nos pueden encontrar en internet a través de reciclaunicel.com. Recicla, ciclaunicel.com. Y directamente en nuestra página de la empresa, que es Renueva, con doble N, I-U-V. Renueva, con doble N y V-Chica. Así es, punto com. Punto com. Y en las redes sociales, en Twitter, a través de arroba Renueva, igual con doble N y V-Chica. Y arroba Reciclaunicel. ¿Teléfono? Bueno, nosotros ahorita somos una microfresa. Tenemos nuestros números celulares, pero cualquier cosa es... ¿Cuál es el inconveniente? ¿5, 5? 16, 48. 16, 48. 19, 51. 19, 51. Así es. Seguiremos con este joven valioso Héctor Ortiz, director de Renueva, co-inventor de una máquina que hace posible el reciclado de unicel. En una de esas, mete usted a su esposo, al condenado borracho que tiene en casa, y lo recicla, señora. O posiblemente usted pueda reciclar a la suegra. 95% agua. Le hace pequeñas partículas. Sí, si está borracho, pues es más, 95% agua es compatible. Claro. O puede intentar con la suegra. 95% aire. Así es. 95% aire. Bueno, como el unicel. Claro. O sea, nada.